Tú lo sabes bien, yo no vine a este mundo para odiarte Debes entender que las cosas que sirven son las que valen Yo no quiero fracasar, yo te quiero estimular Para que puedas triunfar solo en este mundo Tú lo sabes bien, yo no vine a este mundo para odiarte Debes entender que las cosas que sirven son las que valen Yo no quiero fracasar, yo te quiero estimular Para que puedas triunfar solo en este mundo Quien sitúa bien? Bien por todos, bien por él, oh bien si tú vas bien Bien por todos, bien por él, oh bien si tú vas bien Tú lo sabes bien, yo no vine a este mundo para odiarte Debes entender que las cosas que sirven son las que valen Yo no quiero fracasar, yo te quiero estimular Para que puedas triunfar solo en este mundo Bien si tú vayas, bien por todo, bien por el mundo Bien si tú vayas, bien por todo, bien por el mundo Bien si tú vayas, bien por todo, bien por el Bien si tú vayas, bien por todo, bien por el mundo Bien si tú vayas, bien por el mundo Bien si tú vayas, bien por el mundo Bien si tú vayas, bien por el mundo Camina sola por el buleba No quiere compañía, solo quiere andar Hay un millón de cosas que pensar Preguntas sin respuestas, tal vez algo más Mira al cielo, no está nublado Y a sus pasos que van atrás De su imagen en las tibieras Mucha gente la ve pasar No estoy seguro si debo intentar Me gustaría acercarme, algo puede pasar Me asusto todo que pueda pensar Se hace beber que solo quiero hablar Mira al cielo, no está nublado Cae la tarde en la ciudad De su imagen en las tibieras Mucha gente la ve pasar No sé por qué es tan difícil llegar aquí No quiero poderme ganarte y contigo estar No estoy seguro si debo intentar Me gustaría acercarme, algo puede pasar No sé por qué es tan difícil que pueda pensar Quisiera hacer beber que solo quiero hablar Mira al cielo, no está nublado No está nublado, cae la tarde en la ciudad No está nublado, cae la tarde en la ciudad Ve su imagen en las tibieras Mucha gente la ve pasar No sé por qué es tan difícil llegar aquí No quiero poder mirarte y contigo estar No quiero poder mirarte y contigo estar No sé por qué están pasando Eso significa una tibieras Use muchas piezas a un pincel cabrando Y luego iyorsun Dile No sé por qué estás en ti sin llegar a ti No funciona poder mirarte y contigo estar Ella está llorando desgarrada en una esquina En el centro nadie mira su cara Ella está llorando desgarrada en una esquina En el centro nadie mira su cara Ella está llorando desgarrada en una esquina En el centro nadie mira su cara Su cara Su cara Música Hay una casta por las ventanas rotas Un jardín desolado Hay una sombra en el camino Un grito se desgarra Nadie escucha Ella está llorando desgarrada en una esquina Porque ella no cree en nadie Porque ella no tiene nada Oh, ella está llorando 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 Detenida Ella está llorando Ella está llorando Detenida en el centro Con el vértigo en la cara En los ojos Ella no lo dice Porque ella no lo sabe Porque ella no lo sabe No lo sabe Y por abajo algo se viene Ella está llorando desgarrada en una esquina Porque ella no cree en nadie Porque ella no tiene nada Ella está llorando 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 No No Ella está Llorando Ella está Llorando Ella está Llorando Ella Tiene Un salón de emociones Donde Escoge Al participante Donde el baile Es oscura Solo hay dos Formas de Llorando Amor y placer Salón de emociones Salón de emociones La La ves y te excita Viste De cuero y te acosando Es glamorosa Es Una mujer Con estilo Con estilo Es Salón de emociones Salón de emociones ¡Suscríbete! 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 ¡No hay! ¡Suscríbete! 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 Como todos los demás Elvis, sacudete en tu cripta We are Sudamerican Rockers No somos rockers sudameriqués No nos acompleja revolver los estilos Mientras huelan a gringo y se puedan bailar Nuestra pésima música no es placer para dioses Jamás ganaremos la inmortalidad Flores y amores, asunto de niñas Gritar y patear es aprovechar Este es un negocio, pero un pésimo negocio Mentir y robar te da un mejor funcionar Presley, sacudete en tu cripta We are Sudamerican Rockers New songs rockers sudameriqués We are Sudamerican Rockers New songs rockers sudameriqués Sudamerican Rockers, Sudamerican Lusos Sin mujer, sin millón, sin cadillac Lo hacemos perfecto, lo hacemos fantástico Sentimos envidia de los rockers De verdad Sin ninguna vergüenza Sin ninguna vergüenza Perden que no te da un mejor funcionar Cos we are Sudamerican Rockers Suns rockers sudameriqués We are Sudamerican Rockers New songs, Rockers Sudamerican Rockers Sudamerican Rockers Sudamerican Rockers Sudamericans Rockers Sudamerican Y me preguntaba si lo conseguiría ¿Por qué no seguir si aún es febría? ¿Qué me importa? El esgotismo Tenga relación con el absumentismo ¿Por qué tengo que estudiar historia? Si nunca me limpiaría la memoria Oh, 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 oh ¿Y por qué no seguir por lo mismo? Si me gusta mucho más este ritmo ¿Por qué recordar la era medieval? Si estamos ahora en un tiempo espacial Y ya no tengo ganas de seguir estudiando Prefiero seguir esta música tocando ¿Y por qué tengo que estudiar la historia? Si nunca me limpiaría la memoria Oh, 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 oh ¿Y por qué no seguir por lo mismo? Si me gusta mucho más este ritmo Oh, 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 oh ¿Y por qué tengo que estudiar la historia? Si nunca me limpiaría la memoria Oh, 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 oh ¿Y por qué no seguir por lo mismo? Si me gusta mucho más este ritmo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Saco, con obra de melodía positivas, con 11 pasos no te hagas la perdida Te cortas el pelo, te cambias de dirección, la mente sana que el rico resalta la estación Te pongo mi cámara, disparo el flash, te tengo a tramar y no puedes escapar Y no te voy, no te voy, no te voy a dejar Te subes al tren y cambias de vagón, te pones las gafas y me saca un chacutón Tomas un taxi hacia el aeropuerto y llevas tanta prisa, se te queda la risa Te pongo mi cámara, disparo el flash, te tengo a tramar y no puedes escapar Y no te voy, no te voy, no te voy a dejar Y no te voy, no te voy, no te voy a dejar Y no te voy, no te voy, no te voy a dejar Te tomas un helado, se te mancha el vestido, el sol está fuerte y te enojas conmigo Me meto a mi cama y te hace la dormida, te hablo al oído y ya quedas convencida Te pongo mi cámara, disparo el flash, te tengo a tramar y no puedes escapar Y no te voy, no te voy, no te voy a dejar ¿Y dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy a dejar? ¿Y dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy a dejar? ¿Dónde voy? 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 ¿ En la cuica, en la nieve y en el mar Si no sabes pensar, entonces sal a bailar Deja ya de repetirte De tus pecados de vos trancado Si al final lo que quisiste Otros lo hacen con menos clase Deja a un lado tu conciencia La retención es como una misión Si al final no eres peor Que los que callan y por dentro estañan La retención es como una misión La retención es como una misión Deja de repetirte De tus pecados de vos trancado Si al final lo que quisiste Otros lo hacen con menos clase Deja a un lado tu conciencia La retención es como una misión Si al final no eres peor Que los que callan y por dentro estañan La retención es como una misión ¡Gracias! 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 Cada huella bien tomado En tus campos tiernes santo En tus bosques bellos, bellos 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 Cuando estás a mi lado, tu sangre me quema Al contacto de mis manos, tu piel se estremece Cierras tus ojos, me ofreces tus labios Me ofreces tu cuerpo y mi cuerpo tiembla Y ya no soy dueño de mis emociones Cuando te veo, hay en mi mente fantasías sexuales Cuando te nombro, hay en mi mente fantasías sexuales Ya no deseo tenerte en mis sueños Quisiera una noche llevarte a mi cama Ya no quiero más fantasías Sin confesantarme una noche Contigo solo una noche Cuando te nombro, hay en mi mente fantasías sexuales Cuando te veo, hay en mi mente fantasías sexuales Solo deseo una noche Solo deseo una noche contigo Para hacer mis fantasías sexuales 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Esa costumbre de mostrarse a la gente A ver su forma de hablar No sabe nada de este mundo y su gente Vive la era, no quiere Y si te invito a conocer la estrella Tú me dices que no, pues soy un loco si es que he ganado de hablarte Busca otro tonto que te quiera, seguí tu juego ¿Por qué no me dejas, que 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 no me dejas ¿Por qué no me dejas, que 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 no me dejas No pierdas tu tiempo, danas hermosas, danas disociadas Yo no te voy a dañar Si voy a ser algo a saber que no te tengo, tremenda desilusión Soy yo el culpable de lo que me sucede Yo soy el tonto que ahora quiere seguir tu juego Seguir tu juego, seguir tu juego Ya que no me dejas, llegar a ti, nunca me dejas, llegar a ti Ya que no me dejas Ya que no me dejas, llegar a ti Ya que no me dejas, llegar a ti, nunca me dejas, llegar a ti Ya que no me dejas, llegar a ti, nunca me dejas, llegar a ti Ya que no me dejas, llegar a ti, nunca me dejas, llegar a ti Yo no pido que me dejas, llegar a ti, nunca me dejas, llegar a ti Ya que no me dejas, llegar a ti, nunca me dejas, llegar a ti Ya que no me dejas, llegar a ti, nunca me dejas, llegar a ti Ya que no me dejas, llegar a ti, nunca me dejas, llegar a ti Ya que no me dejas, llegar a ti, nunca me dejas, llegar a ti Ya que no me dejas, llegar a ti, nunca me dejas, llegar a ti Ya que no me dejas, llegar a ti, nunca me dejas, llegar a ti Oh, miénteme, necesito una vera Oh, miénteme, necesito una noche más Miénteme, oh, miénteme, necesito una vera 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 Gracias por ver el video 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 ¡Apagado! 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 Listo para amar Listo para amar Listo para amar Listo para amar Nunca pensé que justo este invierno Sería el más frío que he visto pasar Yo no sirvo para amar Listo para amar